¡Hey! ¿Cómo se topan? Buenos días, ¿cómo les va? Estamos en el Colínio Salesiano, ya con... y nada, queremos ver cómo nos va. Quiero ver con los chicos, con los profesores, estamos el rector. Nada, hagámosle a ver qué nos encontramos por ahí. ¿Nombre? ¿Cuándo lleva a Casmus? ¿De qué saca? ¿De qué más se encarga? Por favor. Hola, mi nombre es Diego Pulgarín, yo soy el rector del Colegio Salesiano y este es mi cuarto año como rector. Bueno, profesor, ahora sí preguntas más simples. ¿Qué es lo que más te gusta de este colegio? El ambiente escolar. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en otros colegios, pero el ambiente escolar que hay en este colegio es un ambiente muy familiar, de mucha cercanía entre profes y estudiantes y esas son de las cosas que más me gustan. Bueno, pues ahorita viendo hubo hace un poquito como un encuentro familiar el sábado, si no estoy mal. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal todo? Bien, nos fuimos a elevar Cometa el sábado en la finca San Ricardo. Muy agradable. Es eso, es poder abrir otros espacios en el colegio para compartir en familia y pues como familia Salesiana nos fuimos a elevar Cometa. ¿Algo que hicieras la cámara? ¿Algún saludo? ¿Algún regaño? ¿Algún lo que quieras a la cámara, a la alcaldía, al colegio, a Tunja? No, pues a Tunja. Primero, gracias por acogerme porque yo no soy boyacense, soy bogotano y Tunja me ha sabido acoger y estoy muy contento de vivir aquí. Y no, a la gente, pues decirles que el Colegio Salesiano es una opción muy buena para que sus hijos y sus hijas se formen. Y aquí los esperamos. Bueno, un saludo. Gracias. Gracias. ¿Ustedes dónde viven? En las quintas. En las quintas, ok. En La Esperanza, en las quintas. Ahí bajando, a dos cuadros. En el 15 de mayo, en el gorro. A dos cuadros. ¿Todos vienen en bus o tú vienes a pie, tienes bici, tienes en tabla, tienes patines? Yo vengo a pie. ¿A pie? ¿A pie? ¿También? ¿A pie, pues? En bus. ¿Y lo que han optado por ustedes dos? La que es la policía más cerca. ¿Y lo que han optado por una bici, una tabla, algo para transportarse? ¿No les gusta? No me dejan. ¿Por qué? Yo he querido venirme en bici al colegio, pero mi mamá me dice que no, que porque es peligro. ¿Y tú? Igual, pero como que una avenida acá nomás. Entonces, es más difícil pasar así. Sí, pero tengo carro. Hola, ¿cómo estás? ¿Quiere que le baile? Él quiere que le baile. Ven, 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 la gente me queda bien. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Qué curso están? 11. 11. Una pregunta, ¿por qué fue el cambio del uniforme? ¿Saben? Por el cambio de color institucional. ¿Hace cuánto se hizo? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto se hizo? ¿Hace cuánto se hizo? ¿Hace cuánto se hizo? ¿Hace cuánto se hizo? Ok. Verá, pues no sabía. ¿Y les gusta el uniforme? No. Bueno, me estoy acostumbrando. No, pues sí, uno se acostumbra, pero realmente no. ¿No? No. ¿Y qué es lo que más te gustaba al otro? La comodidad. No sé, creo que los colores. Este gris no me gusta. Bueno. Bueno, al señor rector, muchísimas gracias. A los profesores, muchísimas gracias. A los estudiantes, muchísimas gracias. Eso fue por ustedes y para ustedes. Queremos decirle al colegio que ponen las puertas gracias y agradecer también a la alcaldía de Tunja. y nada más educación, pues la mejor capital. Tunja, la capital que nos une.